Camelia Rentería. ¿En dónde estás, Camelia? Ah, ponte de pie, por favor. Te felicito. Toma tu examen. Y deseo que sigas siendo una excelente estudiante durante todo el año escolar que empiezo. Así será maestra y señora directora. No me digas que no. Te vi claramente cómo le coqueteabas a la vecina. No le estaba coqueteando. Solamente la salud de... Sí, cómo no. Si se te iban los ojos de coqueto sonriéndole feliz, insinuándotele. Ay, claro que no. Yo no tengo la culpa de que mis ojos sonrían, de que yo sea amable y de que tú malinterpretes todo. Mira, cállate. Sabes muy bien que lo que más me molesta es que quieras verme la cara de estúpida. No, pero las cosas no son como tú dices. Ay, pensé que ya no llegabas para irnos a la escuela juntos. Ay, sí llegué. Dame tu mochila. Déjame descansar un ratito. No sé por qué, pero me cansé mucho. Sí, te ves bien cansada. ¿Y cómo no? La subida cansa mucho. Hoy me canso más que los otros días. Sentí que no iba a terminar de subirla nunca. Ay, le ayudo, no se vaya a caer. Así te quería agarrar. Agustina. Cállate. ¿Ya ves cómo sí tengo razón? ¡Me engañas y con esta! Agustina, tranquila. No es lo que tú crees. ¿Ah, no? ¿Entonces qué es? No, no peleen. Ni aquí menos, por favor. Mira, cállate, cabrilla. Y no te metas en lo que no te importa. Esto es entre tu padre y yo. ¿Y sabes qué? Métete a la maldita casa. ¿A dónde crees que vas, traidor? ¡Huyes porque sabes que tengo razón! No tienes razón en nada. Alucinas cosas que no son. Inventas muchas historias. No quiero discutir contigo. ¡Eres una celosa! ¿Crees que soy idiota? ¿Cuántas veces me has engañado, eh? ¿Cuántas veces me has engañado? Ya paren, por favor. Tú cállate, cabrilla. ¡Mamá! ¡Cállate! No te metas en lo que no te importa. Esto es entre tu papá y yo. ¡Vente a tu cuarto! No le hables así a la niña. Ella no tiene culpa de tus histerias. Si estoy histérica es por tu culpa. ¡Por tus infidelidades! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Por favor! ¿Qué te pasa? ¡Ven acá! ¡Mira! ¿Qué te pasa? ¡Mira! 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 ¿Qué te pasa? Mira, ¿qué te pasa? ¡Nena! ¡Hija! ¡Camelia! 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 ¿Qué te pasa? ¡Despierta! ¡Nena! ¡Hija, por favor! ¡Camelia! ¡Es tu culpa! ¡Camelia! ¡Camelia! No cuento con seguro de salud pública. Soy trabajador de un taxi que no es mío. Eso agrava el problema, señor. Porque entonces ustedes van a tener que pagar la operación. ¡Ay, Dios mío! ¿Y cómo cuánto cuesta? Los costos se incrementan al no contar con seguro de salud pública. El costo total puede ser de más o menos unos cien mil pesos. Mucho dinero, doctor. Somos pobres. Esa cantidad para nosotros es imposible de juntar. Sin ese dinero, Camelia se nos va a morir. Se va a morir. ¿Camelia? ¿Camelia? Pedro, hola. Ella viene para no dejarte sola. Nunca te dejaré sola. Esta rosa es para ti. Me apena darles esta desagradable noticia y yo no puedo hacer nada para evitarlo. Al no tener seguro de salud pública, Camelia va a ser dada de alta inmediatamente. ¿Qué? ¿No pueden echar a la calle a mi hija? ¿Estando tan grave? Lamentablemente sí pueden. Al no contar con seguro de salud pública ni dinero con qué pagar la estancia de Camelia en la clínica, hoy mismo la van a sacar. No es una decisión mía. Son decisiones de la clínica. No tiene corazón. Aquí se rigen por documentos, por altas, por un código, por un pago. No se detienen a pensar en la vida de los demás. Solo es un negocio. Si yo fuera el dueño de la clínica, la operaría y la dejaría aquí hasta su recuperación. Pero únicamente soy un empleado de esta cadena de hospitales. Lo que sí puedo hacer es ver por ella, por su recuperación y mantenerla estable en su casa. Se los prometo. Pero no puedo ver cómo el hospital no se echa ahí. Mi niña se va a morir en la casa. Camelia no se puede morir. Usted le dijo que ya estaba bien y que por eso ya se iba a su casa. ¿Le mintió? ¿Le mintieron a Camelia? A ver, ¿qué escuchaste? Todo. Que Camelia en su casa se va a morir. Él no le está echando a la calle. Son los de esta maldita clínica que parece que no tienen corazón. Y todo porque no tengo el seguro de salud pública. ¿Cuánto cuesta esa prótesis? Yo tengo ahorros para que se la pongan. Doctor, sálvela, se lo ruego. Díganme, ¿cuánto cuesta? Alrededor de 100 mil pesos. ¿Qué? Es muchísimo dinero. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Camelia necesita una prótesis para volver a tener una vida normal. Pero esa prótesis cuesta como 100 mil pesos. Sí. Camelia nos necesita a todos. A todos. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo primero que debemos de hacer es que ella no sepa nada. Este será nuestro secreto. Nadie le va a decir nada. Pero todos vamos a ayudarla. Y esto es lo que vamos a hacer para juntar ese dinero. Pongan mucha atención. Todo va muy bien, maestra. Nos estoy cuidando. Vamos. Su ayuda, por favor. Con lo que gusta cooperar, una moneda o dos. Es para una compañera que está enferma del corazón y necesita que la operen. Claro. Lo que gusta cooperar. Claro que sí. Ok. Muy bien. Poco a poco vas a ir recuperándote. Pero yo me siento igual o hasta peor, doctor. Así son las recuperaciones. Nada sencillas. Sigue tomando tu medicamento que vas a ver que cuando menos lo pienses vas a estar fuera de aquí. Corriendo, jugando, yendo a la escuela, haciendo todo lo que tú quieras. Yo... A ver. Te encuentro estable, mira. A ver, mírame. Buen semblante. Brillo en tus ojos. Muy bien, Camelia. Tienes palomita y estrellita. Camelia está empeorando. Necesita urgentemente la prótesis. No tenemos el dinero, doctor. Eso es lo que estaba platicando con mi esposa. Pero no dejaremos que mi hija se muera. ¿Por qué no hay un hospital para gente pobre como nosotros que no tiene seguro de salud pública? Agustina. El patrón me corrió que porque no he estado completando la tarifa del día. Edgar, no puede ser. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No lo sé. No lo sé. ¿Cómo voy a ayudar a mi hija sin trabajo? Camelia se nos va a morir si no tenemos el dinero para su prótesis. Esos días están contados. Y la verdad es que la niña está llorando día con día. Se nos va a morir. Y no me quiero morir. No me quiero morir, no. No. No vamos a dejar que Camelia muera. Todo el mundo debe saber qué está pasando. Saquen sus celulares. Comenzaremos a transmitir en vivo. Todos contando la historia de Camelia. Yo también transmitiré en vivo. Pueden depositar dinero en mi cuenta todas las personas que nos ven a través de la transmisión. Sí, maestra. Eso está padre. Pásales el número de cuenta. Pásenlo. Pásenlo. Hola. Queremos pedirles que por favor nos ayuden a que el corazón de Camelia siga latiendo con fuerza. Ella es la niña más bonita del mundo entero. Está internada en el hospital de San Jorge. Y es urgente que lo operen del corazón. Por favor, ayúdenos a salvar a Camelia. Pueden depositar o hacer una transferencia en la cuenta 01. Gracias. Muchas gracias por haber venido a apoyar a mi hija. Las redes sociales han servido para unir a la gente y así poder ayudar a Camelia. Con permiso. Con permiso. Ahora sí tenemos dinero para la prótesis y para toda la estancia en el hospital. Vamos a operar a Camelia. Felicidades. Muchas gracias a todos. Gracias. Doctor. La operación fue todo un éxito. ¡Vamos! ¡Vamos! En estos momentos se están llevando a Camelia al cuarto de recuperación. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Hola a todos. Gracias por apoyarme. Por sanar mi corazón. Por estar al pendiente de mi recuperación. Y por darme una nueva oportunidad de vida. Gracias a todos. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe En cualquier momento y donde te encuentres